Outlander Obviamente, los libros, de Diana Gabaldon en los que se basa la serie, empezaron a publicarse hace más de 20 años, pero esta es la historia de una familia de inmigrantes que llegan a América buscando una oportunidad y tratando de construir un hogar, señala la actriz. No creo que nuestros guionistas quisieran hacer un comentario político porque, al fin y al cabo, esto es entretenimiento. Pero es muy interesante ver cómo hay paralelismos con nuestro tiempo, punto punto punto, como actor, no puedes evitar tomar todo lo que sucede alrededor de ti y ponerlo en tu trabajo. Presentan sus creencias e ideales. Con el siglo XVIII, con la revolución estadounidense a punto de prender la mecha de la independencia del país, hay que sumar que Claire y Jamie deben lidiar con tener a su hija Brianna, Sophie Skelton, viviendo en los años 70 del siglo XX. Outlander estrena hoy su cuarta temporada a través de la cadena Stars. No se encasilla aunque tanto la serie como las novelas de Outlander son especialmente populares entre el público femenino. Caitriona Valf rechazó que sea una serie solo para mujeres por tener una acción muy enfocada en las tramas sentimentales. Hay mucha política, acción y drama en nuestra serie, más allá del romance, sostiene la actriz.